Soy esclavo del amor, adicto a tu calor, tu fan y tu sirviente Voy al ritmo de la piel, en busca de la miel, soy dócil y obediente Practicante, devoto y creyente, ¿quién hará regale tu deseo carnal? Soy un loco soñador, instambre de tu flor, tu socio y confidente Voy con todo a ganador, no mido en el amor, soy de sangre caliente Practicante, devoto y creyente, ¿quién hará regale tu deseo carnal? ¡Gracias! ¡Gracias! Cae la lluvia pero hay sol, sonrindo George y Paul, me cantan al oído De tu mano mi primor, me siento en el mejor momento que he vivido Practicante, devoto y creyente de tu amor, ¿quién hará regale tu deseo carnal? expectations? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y Gracias por ver el video